Volando a 89.7 kilómetros, frecuencia latina aterriza en la pista de Chicha. Y recuerdo de un amor que se fue con otro y nunca volvió. ¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar cuando un amor se va? Sí, sí, seré feliz, tu amor me haces suerte, no quiero más tu amor. Ahí en mi corazón recuerdo de un querer que ya se fue y murió. Ahí en mi corazón recuerdo de un querer que ya se fue y murió. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. Y se acabó mi amor por ti, traicionera. Y el sentimiento de Henry Abelardo. DJ Latido Mix. ¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar cuando un amor se va? Sin ti seré feliz, tu amor me haces suerte, no quiero más tu amor. Ahí en mi corazón recuerdo de un querer que ya se fue y murió. Ahí en mi corazón recuerdo de un querer que ya se fue y murió. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. Y hace rato que tengo otro amor, por tu culpa, traicionera. Con sentimientos, Henry. De qué vale sufrir, de qué vale llorar cuando un amor se va. Sin ti seré feliz, tu amor me haces suerte, no quiero más tu amor. Ahí en mi corazón recuerdo de un querer que ya se fue y murió. Ahí en mi corazón recuerdo de un querer que ya se fue y murió. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor se acabó.